Amigos, ahorita me voy a estar yendo rápido a la secundaria y voy a ir a hablar con el director de la escuela para ver si pudiera encontrar el lugar por algún niño que no vaya a la secundaria porque luego hay niños que apartan lugar y todo y no van entonces voy a ir a hablar a ver si puedo arreglar algo en eso y voy a ir a la otra secundaria que me queda de esperanza de que lo pueda inscribir ahí hoy está el día lluvioso, amaneció lluvioso no voy a mandar a los niños a la escuela porque me quiero dedicar a eso ahorita estoy con ese pendiente amigos ya es lunes, son las 7.43 de la mañana y ahorita me quiero ir ahorita porque quiero alcanzar al director antes de que entren, entran a las 8 y pues inician su acto cívico y todo eso y pues es bien tardado, no quiero que me agarre con eso y pues miren, miren traigo este, me puse este que yo creía que ni me iba a quedar es de mi hijo pero me lo puse porque como voy a irme en la bicicleta amigos este, voy a llegar toda bañada, yo sé que voy a andar bien bañada pero ya si me protege algo del suéter y de la ropa de no mojarme toda de no andar tan mojada porque de los pies yo sé que voy a andar bien mojada pero miren, aquí llevo mis papeles por si acaso y por favor recen por mí porque acepten a mi hijo en la escuela y a ver si puedo arreglar esto y a ratito las veo miren amigos, no me apura porque ya tengo la casa limpiecita ayer domingo me puse a limpiar y no me apura para nada ahorita, miren son las 7.46 de la mañana y miren como está el día miren miren como este día de bonito está lluvioso, miren no está lloviendo tan fuerte pero sí está lluviosito ahorita ya se calmó estaba más fuertecita pero miren qué bonito día entonces déjenme me voy y ya en un ratito los veo ahorita les grabo algo pero que pueda así lo cada día y ay amigos voy con un pesar porque en sí el director dijo que no podía hacer nada de plano nada así que pues no hay forma ya de que lo acomode en la escuela no me dio ni tantita esperanza pero pues bueno ni modo voy a ir a ver si me lo reciben en la otra escuela a ver que tal la escuela miren y bueno amigos no sale nadie creo que no hay niños no hay clases porque no se ven niños ni nada pero pues voy a venir mañana cuando no hay clases no viene nadie yo creo no porque una señora estuvo tocando no le abrieron no híjole ya le tocaste ya ya le toque pero no se escucha ni se escucha ruido ni nada no 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 sale nadie porque estaba también otra señora y no le abrieron tampoco y cuando está hay clases está abierto o hay alguien que sale si salen si salen si porque no se escucha nada de ruido tampoco bueno ya ratito vengo a qué hora se entran en la tarde no sabes a la una yo no los llaman no sé qué hora se entrarán pero a la una empiezan a llegar bueno ya ratito me doy una voltita a ver si gracias ay para mala suerte amigos ay Dios mío estoy bien sacado de onda ahorita bien bien estresada porque fui a la secundaria amigos y no hay clases no hay nada de gente no hay ni una alma allá en la escuela amigos amigos ahorita estoy haciendo un cafecito porque les tengo una noticia que me alegraron un poquito el día no sé si vaya a ser para bien o qué pero pues tengo una esperanza ay amigos fui a hablar temprano con el director y me dijo que de plano amigos no me dio ninguna esperanza ni tantito porque me dijo pues que no había ya habían acomodado a todos los niños que ya no ya no había lugar pues que ya no él ya no podía hacer nada me compré ahorita un bolillito porque para tomarme el café no tomo mucho no como mucho pan no suelo comer mucho pan pero pues ahorita se me antojó como está medio el clima un poquito fresquecito se me antojó pero si déjenme les platico entonces ahorita como vieron me fui a la primaria donde pues estudia mi hijo yo les comentaba que mi hijo el director de la escuela donde trabaja donde estudia mi hijo este es el mismo de la secundaria donde va a entrar y pues quieran o no pues si les da como un poquito de prioridad a los niños de esta escuela donde está mi hijo pero pues yo fui a hablar con él a ver si podíamos llegar a algo de que pues haya pasado algo o que le pueda como apartar lugar en caso de que si un niño ya para inscripciones no va porque si a veces si llega a pasar pues que le dé un poquito de prioridad a mi hijo y pueda entrar apartarle pues un lugarcito pero no amigos de plano me dijo que no había lugar que ya no podía ya no podía hacer él nada y que a lo mejor no le habían pasado su relación como les da número de ficha y eso y fue cuando mi hijo se fracturó el brazo pues así que pues ya no le vi esperanza el director me dijo si quiere pasar con el maestro pero pues de igual forma ya no hay lugar ya no puedo acomodarlo y ya no se me hizo como pasar con el director ya este con el maestro y ya me fui a la otra escuela que es a donde este fui después para ver si le agarraba lugar pero para sorpresa amigos no hay clases o sea está sola la escuela y además de que como que me dio perdí porque como son andadores y pues no sabía por donde andaba pero pero bueno este ya pues me regresé bien frustrada amigos bien estresada porque pues estoy si estoy preocupada de que no le agarre un lugar pero ahorita en la mañana me mandó mensaje el maestro y me preguntó por Axel porque como no los mandé a la escuela porque yo quería dedicarme a eso a buscarle lugar no alcancé a mandarlos y me preguntó por él que por qué no había asistido y otra que si había quedado en la secundaria y que yo le platiqué ella me dice no señores dice yo si me preocupa dice yo quiero ayudarle y ahorita pasé con el director que porque los niños le habían comentado que no estaba en la lista él porque sus compañeros si están pero solamente él no y pues que el maestro fue a hablar con el director a ver si si había pasado o no a ver que que había pasado más que nada pero pues ahorita quedamos con el maestro ahorita salen a las once y media los niños y quedamos voy a ir a platicar a la escuela con él y con el director a ver si me pudiera hacer como les digo como un lugarcito para él y pues si ya me dieron una ligerita ligerita esperanza amigos a ver si a ver si le agarramos lugar porque de verdad que si estoy estresada y de que no no podamos encontrarle lugar pues son las escuelas más cerquitas que hay de por si es difícil encontrar lugar ya después de preinscripciones y ya imagínense una escuela más lejos pues todavía más este así que pues son las únicas dos escuelas que hay entre comillas más cerquitas porque ni cerquitas están pero pues si amigos a ver que pasa ahorita voy a ir a la escuela mientras me tomo mi cafecito que ya lo tengo por aquí y ahorita me voy a ir con el maestro a hablar a ver que pasa ahorita les digo platicando que pasó amigos y ya para irme miren está a llueve y llueve ya miren amigos ya empezó la llovedera y ahorita en unos 15 minutos ya me pensaba pero si voy a ir a arreglar esto miren no creo que se quite porque miren esa nube está bien llenita de agua la verdad que no creo que se quite está muy rico si a ti todo se te hace rico papá si está muy rico dale haztele ahí están tus cordas tus cordas dale tus cordas más pricas gordas gordas más pricas gordas gorditas gracias logras después schon lo de con las Phone todo así cierto ¿Aquí? ¿Veo? ¿No puede hacer? ¿Quién es? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No suena? ¡Violeta! 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 ¿Qué pasa? ¡Están bonitos! Mami... 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 Tenemos un trastrito. Trastrito. Tres petos. Pues ahí te agregamos, ¿verdad? ¿Cuál es el video? No, 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 no ¿Y abuelos a él? ¿Sí? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya va! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Ah, sí! ¡Ah, ahí va a ir! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah! Mami, hace dos, aquí dos, y a mí uno, y hace también dos, y a ti también dos, y a mí uno. Mami, mira, 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 Es pelo ¿Con cuál? Yo creo pues que es pelo Sí, va a ser persona ese Pero hay que dejarlo a la última ¿Y este qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pero no le digas ¿Con cuál va? ¿Con cuál sílaba? Fíjate bien, ¿con cuál sílaba? A ver Ajá, muy bien Ponla Eso Con cuidado A ver, ahora ¿Este qué es? Pato ¿Un pato busca su sílaba? Pato, súbale No Pato Recuerda, pato Búscalo A ver ¿Se llama? Sí, muy bien Ándale No estás de payaso Dale para acabar Porque tengo que hacer Sopita de cenar A ver, quítate el ex ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Venlo buscando Puerta 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 Pu 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 A ver Puerta Puerta Pu 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 Pa P P Pipo Pu Ah, bueno eso no se dice que sigue ya déjala solamente vas a colorear los dibujitos y ya vamos a meter ya amigos voy a tirar toda esta basura miren se nota cuando vendo bien porque se me llena la cubotita y es que ya se me acabó todo ya no tengo papas ya acabé todo y ahorita ya está empezando a llover son las 9 y media miren ya es hora de meter me van a acompañar al meter mi negocio ahorita voy a sacar la basura porque ahorita pasa el camión es hora de meter que se me haga de la parte de la mitad y yo tengo la parte de la parte que se me vaya y eso es lo que está viendo también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.